Oh, sí, no se me cerró Ahorita te checas a ver cómo se ve mi streaming, güey, porfa Lily's K Uh, la 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 ¿Quién me habla? Nadie No hay nada más Tuck, tuck, tuck Vale, puta ¿Quién te crees que eres? ¿El soldado Runo Ryan? Uh, ¿qué pasa? Ah, sí me acuerdo de este pinche juego, tiene la de los peces, pinches Para el puto ¿Me escuchas? Ya pensé que me votó de la par o algo Ah, pinche cámara Ah, una maquinita ¿Qué juego es? El Ninja Gerenby del NES Estoy en Twitch ¿A poco no? ¿A poco no? Ok Malditos Vale, puto Ah, ¿de dónde salen? Vale Se que es para allá Me cae cuando me empiezan a agarrar a balazos los perros, pinche combo por mil ahí A ver si nos está cortando la transmisión o algo Órale, putos Órale, 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 órale Ay No siquiera se ve bien o qué Oh, vida De hecho, hasta se ve bien el juego Vamos que para dónde era esa pinche llave Vamos para acá Me balasean Ay, cabrón Ah, se les volé a los dos La cabecita Ay, te invito Dime, te invito a jugar un juego que no tienes Así que te la pelas, dice Pinche cámara Si lo llegué a jugar con Manuel, ahí con el jefe maestro Pero no crees que me gusta mucho Ay, hijo de su puta madre Pinche combo Me están haciendo estos leyes No mames, casi me matan Ok Ok Ah 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 Ay wey esta granada launcher trying Creo que eso se destruye con una bomba, no me acuerdo Ah eso es en bomba de humo wey No me acuerdo como abrir esas pinches puertas Las moradas si me acuerdo que es con este Cuando tiene la gema de la migui, no? Hay otras que están como amarillas Acabo de ver un escarabajo Llave Pegasus Ryuseiken ¿Otra vez ustedes? Ah, ah Creo que se fue allá Ah, me quito el puto Que mamadas Que mamadas Esto logro es este juego Hubiera estado chido Si Ok 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 Perdón Ok 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 Órale Órale la pinche cabeza Dije a ver si Ah pinches monos Ah Me cortaron el cuello Ay de veras no me he equipado el pinche anillo Ay que pedo Jeje ¿Ya estás jugando al Calodori? ¿Quién lo compró? Ay wey Oh No Desapareció la vida azul Los escarabajos ¿Qué te daban? Creo que juntabas todos y pasaba algo ¿De dónde putas vengo? Vengo de allá abajo No mames hay un chingo de escarabajos regados No 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 Ay wey pinches ninja, de donde p*** salen Ay, ay, ay Ay, los maté a los tres de un chingadazo Ay wey, les volé la cabeza, les corté la cabeza sin querer a los tres Chingada, de donde salen estos perros Dentro de las sombras, porque somos ninjas Ay wey Ah, voy a morir Si Se pasan, oye, me salen un chingo de ninjas de repente Y me bajan un chingo con sus p*** explosiones maricas Putos Otra vez, los acabo de chingar Siento que me falta algo Porque aquí ya me acuerdo que peleó contra un Un, este, un monstruo Un jefe Ay chinga su madre Ya me salieron los dinosaurios Diablos o que eran, demonios No manches, se ven chidos ir aquí Más que se ven bien cuadrados Se me acuerdo que es un p*** jefe este ¡Way! Ay, espérate Uy, se me dejó, se me dejó aventar el perro como Creo que al shuriken grandote le hacía daño Ay wey Ahora son tres No, mami, no le hago nada con esas madres No, yo morí Ay wey El señor es mi pastor y nada me falta Me metió uno Órale p***o No, me mordió otra vez Ah, otra p***o colazo Órale p***o Órale p***o No, mami, p***o colazo de la De la muerte Ya murió Entonces, ¿qué es lo que tú eres? Tú eres mucho más poderoso que solo un humano Mi fuerza viene de entrenamiento No de alguna cursa en mi vida ¿Estás seguro de eso? Estaba convencida de que mi sangre era pura Pero luego vi lo que mi sangre era capaz de Me miré cuando mi esposa Estaba curada y se tornaba en un gran edad Ahora sé que mi sangre es larga Dóku Él le llevó a la p***o del malo Y ella se convirtió Los malos son malos malos Los malos, destinados a vivir para siempre Los malos a las fuerzas del malo Y hay solo una manera de liberarlos Para matarlos Eso es por lo que me became un húter Para matarlo a mi esposa Para matarlo a Alma Dentro de este monasterio Hay... Ay, sí, es cierto Aquí sale el... Este, güey Mira nomás el... El hentai Si yo recuerdo Le mocho los tentáculos Para hacerle daño Ay, ay, ay Ay, cabrón Ay, cabrón Por dos Ay, cabrón Por tres No, pues sí Oh, mamá Es que se lo chingo Ay, güey Me murió Y no Ay, ay ¿Está bien? Ayanne. Ayanne. No manches de pinche babosa quedo esta. Mabeada. Ayanne. Ayanne. I understand. I have heard there is a hidden path under the monastery that leads to the Emperor's palace. Dooku will also be there. ¡Suscríbete al canal! No quiero sacar Master Ninja ahora Ah, sí, la saqué a Master Ninja ¡Maestrazo! ¡El monasterio! ¡Ay! Aquí le dejo y ando como un poco aburrido, cansado Me duele la garganta ¡Pinche menú! ¡No me lo aprendo! ¿Cuántos de los...? ¡Ahí tengo cinco penas! ¡No me duele la garganta! 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 ¡No me duele la garganta!